¿Qué consigues con enojarte? Molestarte con el otro es como tomar un veneno, esperando que el otro sea quien muera. Tu cuerpo se tensa, pierdes paz, te desequilibras, pierdes asertividad, no piensas con claridad, no entiendes a la otra persona. ¿Generas violencia? ¿Alimentas el conflicto? ¿Para cambiar algo es necesario que te maltrates de esa forma? Tu decides como gestionarte, responsabilízate de tu bienestar. Si quieres aprender a gestionar tu ira, contáctame. Búscame por mis redes sociales como Yami Consciente y consigue tu libertad.